Cuando los cristianos no salen de la cueva, aunque Dios esté a metros no lo vas a ver, no lo vas a sentir, no vas a oír lo que hay, lo que Él te dice y mucho menos sentir lo que hay en su corazón. Por eso Dios lo saca y le dice, salí, parate a la entrada de la cueva, afuera, y Dios pasaba. Y hubo un terremoto, hubo un viento tremendo que rompía piedras, eso fue más que un tornado F5. Dios no estaba ahí, vino un terremoto que partía las piedras, Él no estaba ahí, vino un fuego, pero Él no estaba ahí. Él adentro de la cueva hubiera escuchado todas esas cosas, el terremoto, el viento, lo que sea. Pero cuando vino una brisa suave, Dios le habló al oído. Guau Señor estás aquí, ahora te estoy viendo cara a cara, recién escuché tu palabra como profeta, pero ahora estás aquí. ¿Qué tenés para decirme? Y dice, vino un silbo pasible y delicado. Y cuando Elías oyó eso, cubrió su rostro con su mano, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y vino la voz de Dios que estaba ahí y le dijo, uy, Él decía, mi profeta, mi hermano, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué hacía Dios ahí? Vino a buscarlo a la cueva. Él no le preguntó eso para saber cuáles eran las razones o algo por el estilo. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Dios se había hecho todo. Elías, todo lo que te mostré, los dones que puse sobre vos. ¡Ey! ¿Qué haces aquí, qué haces aquí, qué haces aquí? No quisiera que nunca el Señor me pregunte a mí, ¿qué estás haciendo ahí? O que a vos te pregunte, fuera de la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿qué haces ahí? Y ni en esa segunda oportunidad pudo responder algo coherente. ¿Qué hizo? Sacó otra vez el argumento. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los alteras, han matado de paz a tu profeta, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios dijo, tira eso, no quiero mensajes grabados. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo odio hablar con máquinas. Sacate el argumento, hijo. Y Dios le hizo entender a Elías algo, porque después volvió, pero no me parece que no alcanzó a enfrentar todos sus temores. Así que tus problemas son que te buscan para matarte, sí. Quiere decir que tu enemiga entonces es Jezabel, que mandó a la gente a que te maten. Sí, guau, qué gente mala, culpa de ella está en la cueva. Sí, no, negativo. Jezabel está espantada, porque ya sabe que yo ya tengo una palabra contra ella. Va a morir muy feo. Perros se la van a comer. El enemigo no es Jezabel, ni los ejércitos, ni nada. Pero es que no quedo solo, no estás solo. Los que están en la cueva no conocen la realidad. Hay siete mil que no han nublado sus rodillas. Ey, hombre de Dios, tus problemas no son todos los que estás culpando de lo que tenés. Estoy acá por culpa que el pastor me dijo tal cosa. Estoy fuera de Dios, vos dejás de servir porque el líder me hizo tal cosa o tal otra. Dejá de culpar gente. Lo que te dejó afuera en el valle del olvido son tus propios temores internos. El enemigo estuvo adentro contigo en la cueva todo el tiempo. Esas frustraciones, esas heridas, esas debilidades estaban ahí. Tus enemigos no son los que vos acusaste, le dijo. Su verdadero enemigo no era Jezabel. Saben, para no hundirse en el valle del olvido, en ese limbo que no soy, ni soy, ni voy a ser, hace falta tomar decisiones. Y la decisión es enfrentar tu propio temor. Saben, muchas veces cuesta mucho, pero después del segundo escalón, tercer escalón, cuarto escalón, te das cuenta que te estás convirtiendo en una persona en paz sólida, una persona llena de paz, libre de temores, libre de cargas, porque Dios te está perfeccionando en cada escalón que te lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!